La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-15 Vida de ecosistemas terrestres Todavía hay preguntas sin respuestas sobre este nuevo virus llamado COVID-19 pero algo que parece claro es que proviene de algún animal y casi con una labor detectivesca los científicos intentan seguir la pista de cómo pudo haber ocurrido ese salto de animales a humanos La pandemia del COVID-19 nos demostró que no proteger la biodiversidad puede traer consecuencias impensadas para los seres humanos Si bien en 2016 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alertó que el 75% de todas las enfermedades infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas tuvimos que vivir una emergencia sanitaria de más de dos años para tomar en serio estas palabras Hoy entendemos que la naturaleza resulta vital para nuestra supervivencia nos proporciona oxígeno, regula nuestros sistemas meteorológicos poliniza nuestros cultivos y produce nuestros alimentos Sin embargo, según Naciones Unidas la actividad humana ha alterado casi el 75% de la superficie terrestre y ha empujado a la flora y fauna silvestre y a la naturaleza a un rincón del planeta cada vez más pequeño Nuestro país no es ajeno a estas cifras Según el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2019 en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica del total de 1.210 especies clasificadas 16 se encuentran extintas un roedor y 15 plantas vasculares y una extinta en estado silvestre Adicionalmente, 770 especies se encuentran amenazadas lo que significa que existe por lo menos un 10% de probabilidad de extinción en 100 años y se clasifican en las categorías de en peligro crítico, en peligro y vulnerable A ellos se suman 19 ecosistemas amenazados también en las categorías de en peligro crítico, en peligro y vulnerable Este panorama nos plantea diversas interrogantes tales como ¿Chile podrá cumplir al 2030 con el ODS-15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad? ¿Qué cambios legislativos se requieren para lograr ese objetivo? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en la protección de los ecosistemas terrestres? Para analizar estos escenarios, conversaremos con la bióloga Marcela Márquez García Doctora en Ecología Interdisciplinaria por la Universidad de Florida, Estados Unidos e investigadora del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile Marcela, revisábamos que a 2019, 770 especies y 19 ecosistemas se encontraban en peligro crítico, en peligro y vulnerables ¿Cómo crees que han evolucionado estas cifras en los últimos dos años? Yo creo que estas cifras han evolucionado de la mejor manera, dado lo que ya sabemos en base al último informe del panel intergubernamental de cambio climático que el cambio climático se ha incrementado, se ha acelerado y ya hablamos de una crisis climática Entonces teniendo eso en consideración y considerando que es uno de los factores de cambio que va en degradación de la biodiversidad yo creo que estos números han ido en aumento Si no me equivoco, los números que tú mencionas son del informe, el último informe del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos que hablaban de que alrededor de un millón de especies estaban en categoría de amenaza y sin duda ese informe decía que sin ninguna acción, si no se tomaban acciones urgentes, esos números iban a acelerarse fuertemente yo creo que es lo que hemos visto en los últimos dos años que a nivel mundial nos han tomado grandes acciones para contrarrestar y disminuir la pérdida de la biodiversidad Solo para dar un ejemplo, el 85% de los humedales, de la superficie de humedales se ha perdido el 75% de superficie en la tierra está significativamente alterada y producto del cambio climático, cierto, de otras amenazas como la contaminación, especies invasoras explotación directa de recursos, cambios de uso del suelo y mar y en los últimos dos años esos factores de cambio no han disminuido notablemente entonces yo creo que las cifras sin duda han ido aumentando en el tiempo Y en ese sentido, ¿qué se requiere para proteger la biodiversidad del país? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que deberían implementarse? Bueno, las medidas más urgentes son tomar acciones de conservación de la biodiversidad de restauración y de manejo sustentable de los recursos naturales Pero independiente de estas medidas que son las más urgentes, detrás de eso hay otros factores que inciden en que estas acciones se tomen o no se tomen y eso tiene mucho que ver con políticas públicas, normativas y también procesos educativos y de participación En el fondo, detrás de todas estas grandes amenazas que yo te mencionaba anteriormente el cambio climático, especies invasoras, contaminación está detrás de la acción humana, ¿cierto? Los valores, patrones de consumo y de producción modelos económicos En el fondo es esta sociedad que está generando todas estas amenazas y por lo tanto para poder detenerlas tenemos que cuestionarnos el modelo cómo nos comportamos los seres humanos nuestro modelo económico cómo funcionamos como sociedad, cómo tomamos decisiones Entonces en ese sentido yo pienso que las medidas más urgentes sin duda tienen que ir en la línea de adoptar políticas públicas, normativas que nos ayuden a promover y fortalecer las acciones de conservación y restauración que se están llevando a cabo aumentar los recursos y el financiamiento para que eso ocurra y se acelere y sin duda procesos de educación y participación y cuando hablo de educación me refiero también siempre que pensamos en educación ambiental educación para la conservación pensamos en en público escolar y aquí tenemos que trabajar con personas adultas, personas del sector público privado, las personas que toman las decisiones para que podamos cambiar la mentalidad cambiar nuestro comportamiento y tomar acciones concretas para revertir la pérdida y degradación de las tierras que estamos viviendo hoy en día La única mención al medio ambiente en la actual constitución chilena dice asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza A pocos días de que el pueblo de Chile decida si continuar con la constitución de 1980 o redactar una nueva hay quienes proponen que la nueva carta magna sea de corte ecológico Recogiendo esta idea de la reflexión social en torno a estas temáticas justamente estamos viviendo ahora un proceso constitucional en esta línea ¿Por qué crees que es necesario generar una constitución socioecológica? Bueno, la constitución es el rayado de cancha por decirlo así que tenemos como país va a definir ciertos los principios los derechos las obligaciones cómo nos organizamos como pueblo para poder funcionar y en ese sentido es muy importante que la constitución tenga un contexto que la constitución pueda enmarcarse en este contexto de crisis climática de pérdida de la biodiversidad para poder definir estas obligaciones derechos que tenemos como sociedad y poder asegurar la conservación y restauración de la diversidad biológica que finalmente es la que sustenta la sociedad y el sistema económico sin biodiversidad sin naturaleza no vamos a tener agua no vamos a tener alimento un sinfín de contribuciones y servicios que nos entregan la naturaleza por eso es muy importante que esta constitución reconozca esta relación indisoluble entre el ser humano y la biodiversidad y por lo tanto defina principios como principios de justicia ambiental derechos que permitan avanzar en una conservación efectiva de la naturaleza y en abordar también la crisis climática el centro de humedales río cruces de la universidad austral de chile nació en 2016 como una de las seis medidas de compensación que el estado de chile impuso a la empresa arauco por el daño ambiental causado el año 2004 en el santuario de la naturaleza carlos sámbanter del río cruces ubicado en las comunas de baldín y malquina región de los ríos la primera meta del ods 15 habla de velar por la conservación el restablecimiento y el uso sostenible de humedales a propósito de aquello cuál es el rol en esta tarea del centro de humedales río cruces de la universidad austral de chile el centro de humedales río cruces de la universidad austral de chile tiene un rol bien particular y es una organización bien distinta o no tiene otro para otro sí como otra organización que se le parezca en chile porque es una organización puente así es como la hemos logrado definir porque realiza investigación si bien es parte de la academia y de la universidad y se realiza investigación sobre conservación de humedales también estamos en la práctica de la conservación y haciendo gestión para la conservación entonces estamos en estos dos mundos en el mundo académico y en el mundo de la práctica normalmente que realizan las ONG y las fundaciones y también hacemos educación para la conservación entonces estos tres pilares investigación educación gestión para la conservación tienen igual importancia y eso nos permite conectar estos dos mundos que normalmente están muy separados la academia del mundo público privado entonces la misión del centro es un poco conectar el conocimiento generar conocimiento que permita apoyar la toma de decisiones en conservación y a la vez apoyar la toma de decisiones estar ahí en la práctica de la conservación para poder informar la generación de conocimiento y generar este círculo virtuoso que permita avanzar y generar colaboraciones para avanzar en conservación a nivel de investigación también se financian investigaciones particularmente en el humedal del río cruce que tienen que ver con entender los procesos de contaminación la memoria biocultural procesos socioculturales asociados también al humedal hay programas de educación ambiental dirigidos a distintos tipos de público no solo público escolar y a nivel de gestión para la conservación hemos apoyado harto la implementación de la ley de humedales urbanos estuvimos elaborando los criterios mínimos de sustentabilidad trabajando con distintas organizaciones hicimos un proceso participativo a lo largo de todo Chile para poder definir esos criterios y luego estuvimos trabajando en la guía de acciones cómo se implementan esos criterios a nivel municipal para poder gestionar sustentablemente y proteger los humedales urbanos del país ahora llevando estos temas al congreso en términos legislativos dónde se deberían poner los acentos al momento de pensar en la conservación de los ecosistemas terrestres Como te comentaba anteriormente todas las amenazas que enfrenta la biodiversidad y que van en desmedro de ella tienen una raíz y una causa humana entonces la legislación debería apuntar a cosas técnicas cierto de conservación de restauración pero también el tema de la gobernanza y la participación el cómo se toman las decisiones en cómo involucrar a distintos actores en la conservación porque si eso no ocurre las medidas de conservación no van a ser exitosas tienes que tener a la comunidad involucrada empoderada al sector privado de acuerdo con lo que las medidas que se están promoviendo cierto entonces el poner atención a la dimensión humana es muy importante y en ese contexto en la ley de humedales urbanos por ejemplo hay dos criterios que apuntan hay tres criterios que apuntan a eso el de gobernanza y participación efectiva el de gestión adaptativa y sostenible y el de educación información comunicación para la conservación estos criterios fueron cuestionados en su momento por los tomadores de decisiones porque no tendrían cómo qué tiene que ver la gobernanza con la conservación de los ecosistemas o la participación pero tiene todo que ver porque al final somos nosotros los que vamos a tener que implementar las medidas de conservación hacer que esto ocurra entonces es muy importante que haya un mayor involucramiento que haya mayor coordinación y que todos podamos ser partícipes de de estas acciones tan urgentes que tenemos que implementar Y ahora siguiendo en la misma línea de lo legislativo algunos parlamentarios han planteado la necesidad de ponerle urgencia al proyecto de servicio de biodiversidad y áreas protegidas ¿crees que una institución de estas características ayudará a enfrentar los desafíos que tenemos como país en el corto plazo? Sin duda esa institución que se propone es muy importante y muy urgente para enfrentar estos desafíos que tenemos en el corto plazo este servicio de biodiversidad y áreas protegidas el SBAP es un servicio público que va a estar al alero del Ministerio del Meo Ambiente y es muy importante porque va a permitir coordinar todos estos esfuerzos que hoy en día se encuentran aislados en distintos servicios públicos va a permitir coordinar todos esos esfuerzos para ser más efectivos y tener más recursos más financiamiento y también va a fortalecer el sistema porque el principal instrumento de esta institución va a ser el Sistema Nacional de Áreas Protegidas entonces ese instrumento va a ser clave hoy en día está repartido en distintos ministerios el Ministerio de Agricultura a través de CONAF es el que está manejando las áreas silvestres protegidas del Estado está el Ministerio de Economía a través del servicio del CERNA Pesca manejando las áreas marinas el Ministerio de Cultura si no me equivoco está a cargo de los santuarios de la naturaleza a través del Consejo de Monumentos Nacionales el Ministerio de Bienes Nacionales por otro lado ve los Bienes Nacionales protegidos entonces hay distintas entidades ministerios servicios públicos y todas las funciones están repartidas hoy en día el SAC por ejemplo es el que está a cargo del manejo de especies exóticas invasoras que es una de las principales amenazas a la biodiversidad y eso hace que sea muy difícil avanzar hay muchas barreras muchas limitaciones por esta descoordinación entonces este servicio es fundamental para poder coordinar todos estos esfuerzos tenerlos en un servicio público y poder enfrentar estos desafíos tan urgentes que tenemos para descubrir toda la riqueza que tienen los humedales te invitamos a usar el nuevo kit educativo para la divulgación y valoración de los humedales que contiene herramientas para aprender sobre la biodiversidad como una guía de flora y fauna con 100 especies de nuestros humedales entre otros materiales para observarlas e identificarlas a lo largo de nuestra conversación has recalcado mucho el rol de la ciudadanía en el cuidado de la biodiversidad pero ahora si pudiésemos profundizar en ese rol y nos pudieras decir cuál vendría siendo efectivamente sus funciones o las acciones que podrían aprender y cómo la educación ambiental puede contribuir en esa dirección bueno la ciudadanía tiene un doble rol en el fondo hay ciudadanos y ciudadanas que que trabajan día a día e intentan mejorar la situación de la vida en la tierra ¿cierto? hay gente que realiza acciones individuales en su casa otros salen a marchar y a protestar y exigir que se mejoren las condiciones para los seres humanos y la biodiversidad otros se juntan colaboran y realizan acciones colectivas para avanzar en conservación por ejemplo acá en Valdivia en los humedales urbanos hay mucha gente organizada puntualmente en el humedal angachilla la gente que vive alrededor se ha organizado ha cuidado ese espacio ha restaurado pero por otro lado también hay ciudadanos y ciudadanas que tienen otros comportamientos y van en contra un poco de la biodiversidad que contaminan que también de hecho uno a veces sin darse cuenta consume más de la cuenta algún producto y ese producto tiene la generación de ese producto tiene daños adversos para la naturaleza contaminación sobreexplotación etcétera entonces el rol de la ciudadanía es fundamental y la educación es muy importante para poder para poder promover estos cambios de comportamiento en la ciudadanía y o fomentar aquellos que son pro medio ambiente poder promover no solo procesos educativos sino también procesos participativos de comunicación que permitan fortalecer los liderazgos y promover más acciones individuales y colectivas para la conservación de la biodiversidad para finalizar dado todos los escenarios que has expuesto ¿crees que Chile logre cumplir al 2030 las metas relativas al ODS-15 gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de las tierras detener la pérdida de la biodiversidad? Lamentablemente yo creo que no que ni Chile ni no sé qué país podría lograr cumplir esa meta de aquí al 2030 debido a lo que te comentaba anteriormente de los informes que han salido del IPBES y del IPCC ¿cierto? del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos y del panel intergubernamental de cambio climático que dicen que las trayectorias que estamos viendo de cambios de degradación y de cambio climático son bien preocupantes y que por lo tanto vamos en picada de alguna forma y es muy difícil que podamos contrarrestarlas de aquí al 2030 eso son en ocho años más entonces ellos hablan en los informes de que hay que tomar acciones urgentes y hacer cambios transformativos y eso es lo más difícil porque no tenemos que adaptarnos mitigar sino que tenemos que transformar el sistema económico social político y eso genera mucha resistencia no es fácil lo estamos viviendo ahora como país pero es lo que tenemos que hacer si queremos cumplir esta meta ojalá el 2050 ojalá el 2100 y que podamos mantener la vida del ser humano en la tierra porque probablemente la vida va a continuar pero es la vida del ser humano la que está en juego en este momento y de otras especies que también se están extinguiendo muy rápidamente entonces si bien el mensaje final no es muy alentador porque es muy probable que no vamos a cumplir esa meta sí yo todavía tengo fe en la humanidad y creo que la podemos lograr al 2050 o un poco más allá pero tenemos que ponernos las pilas y tomar acción ahora y no tenerle miedo a los cambios porque si queremos seguir habitando este planeta tenemos que cambiar y transformarnos y pensar creativamente más allá de la caja más allá de lo que conocemos para poder ver cómo vamos a salir de esto muchas gracias Marcela por tus interesantes reflexiones gracias a ti Sofía por la invitación al programa Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 Agenda 2030 Gracias.